El sector de Villacanto, inundado señores, miren la muestra ahí. El sector de Villacanto, en la fiestaทreana del Grupo Lúl de Volta. Y el cuello está en su piso y el agua está dentro. Miren los muestras. Esos son los muestras de aquí. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Esas son en la casa. Miren, miren, miren. Miren cómo se va a tapar. Miren, miren, miren. Fregun, cuanta agua. Miren hermano. Miren, miren. Miren hermanos, cómo están los muestras. mire, 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 mire cómo está, mire, mire, la gente saliendo dentro de la casa, es una pasola que está tapada allí, vea, qué come, cuánta agua yo, mire, mire, pues, dónde le da el agua a eso ahí, mire, 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 para que usted vea, imagínate. Cuando se iba así, eso nada más es el empelito. ¿Dónde está la casa de flores? La casa de flores, vete a ser dos, vete a esta susto. No, cari, para la una, va a pasar nada, lea, quieto. Mira, mire, 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 mire. ¿Y de quién será? ¿De quién será este carro? Yo soy dar la gente de la bomba. ¿Quién? No, 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 no. Yo tengo que estar ahora, ya, y ahora voy a estar aquí. ¡Mira allá! No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.